Tiene 32 años, es de Lanús, Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy feliz. Muy feliz de estar acá y de poder disfrutar este momento. Perfecto. Feliz. ¿Contenta con la elección de la producción para ponerte... Súper contenta. ...el jurado que va a cantar con vos? Sí. ¿Bien? ¿Entusiasmada? Muy. Bien, bueno. Mucha energía. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿con quién canta el participante? Flavia. Soy Flavia Pereda. Argentina. Vivo en Capital Federal. Actriz. Cantante. Y empezó la música con la danza. Y lo que me atrapó, digamos, en la parte cantada es el teatro musical. Amo la música. Viva la música. Y lo que más me interesa del teatro musical es que uno empieza a hablar, decir un texto y la emoción lo llevo a seguir cantando. Por ejemplo, como si fuera... Mamá, necesito que pongas la mesa porque llegó la milanesa. Es un ejemplo casero. Es mi pasión. Cuando me enteré que iba a cantar con Victoria, dije... Se encendió, ¿no? Súper talentosa, con un virtuosismo divino, así que estoy feliz. La lágrima alimenta al río. La lágrima alimenta al río. Perdón, te faltó, te faltó otra cosa. Ahí está. Ahí está, así. Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, qué hermosura, qué divino esto. De verdad que es totalmente una locura, es una fotografía espectacular. Los amo a todos, los admiro. Son unos maestros, aprendo siempre de ellos. No sé, los amo, es increíble. Hemos venido a cantar, hemos venido a acompañar aquí a la participante. Sé que lo hacen bárbaro, me han llegado muy lindos comentarios, pero bueno. Hay que ver la verdad de la milanesa, que es ahora en este escenario maravilloso. ¿Sí? Me tocó una hermosísima cantante, hermosísima. En realidad, simplemente la estoy acompañando, claramente. Así que, a disfrutarlo. Bueno, a disfrutar y a compartir con ustedes que están ahí en casa y nos han elegido para pasar una muy buena noche. Señoras y señores, vamos a disfrutar de Victoria Cés, que canta con Flavia Péreda. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo o un beso? Es mi mundo. Y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy, soy lo que soy. Yo soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal. Yo creo que es hermoso, porque tengo que amar según los otros, dice él. Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie, a nadie, a nadie hago mal. El sol sale igual para mí, para todo. Tenemos una sola vida sin retorno. ¿Por qué no vivir como de verdad somos? Paren de censurar. Hoy quiero gritar. Soy lo que soy. Lo que soy, lo que soy, lo que soy, lo que soy, lo que soy. ¡Impresionante! Victoria y Flavia, un solo corazón. Y el puntaje para ambas es... ¡98! Quiero decirles que entonces ha clasificado, señoras y señores, Janina Gagliassi con 100 puntos. En el primer puesto lo vamos a tener a Miguel Arruti con 99 puntos. A usted, Victoria, le va a tocar el segundo puesto con 98 puntos que acaban de hacer. Pero ahora vamos a ver las devoluciones. Porque hay gente que se ha emocionado, hay gente que ha cantado, que ha bailado. Claudia Messino, por favor. No, me siento muy emocionada. Yo siento, Vicky, que te apropiaste de esta canción, que te plantaste. Y la realidad es que, Fla, te sumaste de una manera hermosa. Fue como una danza, fue como dos mujeres recontrapoderosas transmitiendo quiénes son. Y nada, gracias, Fla, hermosa, las dos. Divinas. Gracias. Te quiero. Vamos con Luciano. Allá arriba, por favor. Al lado de la Pochi. Hicieron, la verdad, un show increíble. Están preciosas las dos. Es una canción que nos atraviesa, nos da energía. Así que muchas gracias. Estuvieron preciosas. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Victoria, el segundo puesto entonces. Y un aplauso grande para la señora Péreda. Y un aplauso grande para la señora Péreda. Y un aplauso grande para la señora Péreda.